Y este lunes 4 de octubre podrían empezar a dictarse clases nuevamente en la Universidad de Antioquia. Esta apertura hace parte de la fase 3 de reactivación del alma mater, en la que podrán empezar a llegar estudiantes que estén vacunados. También existe la posibilidad de que se activen algunas zonas comerciales. Esta propuesta aplicaría para las sedes de la universidad en otras regiones. Más de 34 mil estudiantes están matriculados en los cursos de pregrado en la institución que, recordemos, ya había dado el visto bueno para realizar actividades presenciales en escenarios como laboratorios y bibliotecas.